La gobernación del Cesar puso la primera piedra en la estación de policía La Paz, la cual será adecuada para dignificar la vida de los uniformados que se encuentran trabajando allí, pero además de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese lugar. Continuamos trabajando en el marco del plan de desarrollo departamental Lo Asamos Meor, construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Con una inversión de 4.500 millones de pesos, hace unas semanas pusimos una primera piedra en el municipio del Copey. Son seis estaciones, hoy nos encontramos poniendo la primera piedra en las adecuaciones de la estación de policía de La Paz. Es un proyecto que busca dignificar la calidad de vida de los policías. Necesitamos trabajar articuladamente con ellos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento del Cesar. Este es un proyecto que en dos meses estará listo, estará a disposición de la Policía Nacional y por ende coadyuvará también en esos ambientes laborales para mejorar la prestación del servicio en el municipio de La Paz. Esto es de los municipios con un nivel de complejidad por ese flujo, por ese tráfico que hay con la Guajira. Por esa misma razón hay que fortalecer y apoyar a la Policía Nacional, principalmente en el municipio de La Paz. Y hoy estas inversiones que se están haciendo, se están haciendo encaminadas. Hay que garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en el departamento del Cesar en el municipio de La Paz. Y desde el fondo de seguridad hemos hecho y hemos puesto todos los recursos necesarios para que sea eso una realidad. Es muy importante para el municipio de La Paz, para esta administración La Paz somos todos. Esta obra importantísima para la Policía Nacional, mejorando la calidad de vida de nuestros policías, de nuestros agentes que a diario entregan su vida por nosotros. Al gobierno departamental lo hacemos mejor. Muchas gracias a nuestro querido gobernador Luis Alberto Monsalvo, al gobernador encargado Andrés Mesa, por esta obra que va a dignificar la vivienda de nuestros policías en el departamento del Cesar, porque no solamente es en el municipio de La Paz, sino son seis estaciones de policía que en este momento se van a readecuar para que esta policía pueda tener una vivienda digna en la estación de policías. Bueno, sí, esta es una obra muy importante para nosotros como uniformados de la Policía Nacional, ya que beneficia en temas de bienestar a cada uno de los policías. Ustedes se dan cuenta que las instalaciones ya llevan unos años de uso y año tras año pues tienen sus necesidades. Entonces una actualización en este sentido, créanme que va a mejorar el bienestar de los uniformados y así mismo el servicio en la ciudadanía en las calles. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Pide tu servicio al 680-8040. Gracias por ver el video.